Restituir, reconocer, recordar, recuperar... Estos cuatro principios son los que encabezan la Ley Foral de Memoria Histórica de Navarra. Porque reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de Derecho. Con este objetivo nace también la Ley de Memoria Democrática vigente ahora mismo en España y en la que el ministro Bolaños ha estado personalmente implicado. Una ley que toma como referencia las luchas individuales y colectivas de hombres y mujeres de España por la conquista de los derechos, por la conquista de las libertades y por la democracia. Pero hoy estamos aquí para mirar al futuro. La construcción de una convivencia real, justa, pacífica, es un trabajo continuo. Nunca se debe dar por hecho, tampoco ahora, en el mayor periodo democrático del que ha disfrutado nunca la sociedad española. No debemos caer en la ingenuidad de pensar que esta es una situación irrevocable porque las fuerzas que pretenden devolvernos a tiempos oscuros siguen latentes. Quiero empezar mis palabras felicitando la labor que durante los últimos 20 años han estado realizando desde la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Creo que ese cumpleaños que habéis celebrado hace unos meses de llevar 20 años trabajando por la memoria, de llevar 20 años trabajando porque no se olvide el ejemplo de las personas que sufrieron la represión, que sufrieron el asesinato y que lucharon por una España mejor, por una España democrática, por una España libre, por una España más justa y lo hicieron en unas circunstancias terribles. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua